10 dramas tailandeses sobre comedia romántica para ver en este 2021, primera parte hola chicas y chicos espero que estén muy bien en la descripción del vídeo, les dejaré un link para que vean los dramas mencionados en este vídeo. 10 lousias son una chica con un sentido especial y que puede ver que los fantasmas rompe con su novio cansándose de la gran ciudad y decidió dejar la ciudad para un descanso. Ella se dirige al lejano centro turístico del norte solo durante la llamada temporada baja. 9 Tratza Meeta Wanpaen se mudó a la casa de Artit después de la muerte de sus padres. Sabía que la iban a echar de la casa, así que un día trazó un plan para llevar a Artit a la cama. En cambio, Artit salió furioso de la casa y tuvo un accidente. Sobrevivió, pero su odio por ella creció. Fue enviada al extranjero durante 4 años y luego 4 años más tarde, regresó porque le hizo una promesa a sus padres. Ella pensó que el tiempo curaría todas las heridas, pero ese no fue el caso, en cambio, se intensificó aún más. 8 Zapak Haina Iho Ming-san es un famoso y guapo youtuber que tiene la capacidad de escuchar los pensamientos y las mentes de otras personas. No está tan satisfecho con esta capacidad, ya que cree que es estresante escuchar los pensamientos de las personas. A la gente le empezó a desagradar porque pensaban en él como arrogante. Esto afectó sus ingresos porque provocó que las visualizaciones de sus vídeos cayeran. Más tarde, se le ocurre un plan para hacer contenido más cercano a la comunidad. Allí, conoce a la joven escritora llamada Ana, una estrella en ascenso llamada Brownides, y a su manager, que son sus fans. Al principio, Ana y San no se llevan bien, pero luego Ana se da cuenta de que San tiene un secreto interesante, por lo que intenta investigar a San para su nueva escritura. Después de muchos obstáculos, Ana se entera de todo sobre San y lo ayuda a aprender las ventajas de sus poderes. 7 Girl Next Room Midnight Fantasy Sundae vive en un dormitorio propiedad de la señora. Yami su hijo es Ki. Una regla estricta es que no se permiten chicos en el dormitorio. Sin embargo, Sundae está dividida entre su ex novio y un nuevo potencial amor. ¿A quién elegirá? Seiruku Onwaihao Chaikoblo Oktarn es una chica inteligente que inventó una leyenda sobre un fantasma rana para proteger su ciudad natal, Chuen Chiba, de los codiciosos hombres de negocios que buscan la oportunidad de invertir en esa aldea por su propio bien. Un día, un hombre de negocios de corazón frío, tranquilo y estricto llamado Kim tenía un plan secreto para crear un resor de lujo de alta gama. Sin embargo, debido a un accidente inesperado, perdió la memoria y se volvió muy amable y de buen corazón. Lo Oktarn luego comienza a cuidarlo y pronto se enamoran y comienzan a vivir felices. Sin embargo, su felicidad no duró mucho, ya que los padres de Kim vinieron a la aldea para traer a Kim de regreso con ellos. Pronto recuperará toda su memoria. Desafortunadamente, Kim ha olvidado todo lo que sucedió en el pueblo, incluido Lo Oktarn. ¿Podrá Lo Oktarn hacer que Kim la recuerde? 5. Mia Jampen Tomon es un heredero rico que es adicto a ver Lackorns. Incluso adapta su comportamiento al de los geniales personajes principales de Lackorns. No importa lo que esté pasando en su vida, una vez que son las 8 de la noche, todo se detiene para que pueda ver Lackorns, solo debe verlos en vivo. Tauan es una sirvienta que también es adicta al Lackorn. A diferencia de Tomon, solo puede ver Lackorns al día siguiente de su emisión. Los dos ya no podrían ser diferentes. Los padres de Tomon tienen una promesa de compromiso con Yadfa. Va a poner fin a la promesa de compromiso, pero conoce a Tauan. Creyendo que Tauan es Yadfa, decide casarse con ella. Los dos atraviesan obstáculos que a menudo ven en sus Lackorns y se enamoran. Tomon oculta sus sentimientos para mantener su personaje principal masculino, incluso si se ha enamorado perdidamente de Tauan. Tauan lucha por ocultar la verdad a Tomon y su familia después de que ella llega a amarlos. Con Yadfa y su esposo de derecho con su etudinario chantajeándola por dinero, Tauan se arrincona lentamente. 4. Porcrua Wapakamolchanok es el único hijo de un rico propietario de hotel. Es guapo, despreocupado y alegre, y le importa muy poco su apariencia. Cuando conoce a la hermana de su mejor amigo, Tonktra, se enamora. A través de giros y vueltas se disfraza de hombre empobrecido en busca de trabajo. Casualmente, la familia de Tonktra está buscando un chef gourmet y, por lo tanto, contrata a Kamolchanok como su porcrua. Poco sabe ella que este hombre sin hogar es el mismo hombre que la acosó y se burlaba de ella cuando eran jóvenes. 3. Kuka en Sanrak Sonkran es un magnate inmobiliario, un mujeriego total con un hijo llamado P. Pero no empezó así. La madre de P lo dejó cuando él era joven para estar con otro hombre. Sonkran estaba desconsolado y comenzó a tratar a las mujeres como juguetes y se ganó el apodo de Invencible Casanova junto con su mejor amigo Xiao, que dirige una agencia de modelos. Ingrao y su familia poseen una gran granja de naranijos. Ella es del tipo que no acepta tonterías de nadie. Gracias a su enorme lunar y su apariencia descuidada, a menudo se la ve como fea. Sin embargo, tiene un novio llamado Nu, un profesor elegante y de modales apacibles de la misma ciudad. Sonkran y su padre han estado mirando un pedazo de tierra que el padre de Ingdao, Saen, posee actualmente. Se lo dio su difunta esposa, por lo que lo aprecia mucho. Un día, Ingjun, la hermana pequeña de Ingdao que había estado estudiando en Bangkok, finalmente se cansa de todos los trabajos ocasionales que tiene y decide solicitar un trabajo en la empresa de Sonkran junto con su amiga, Marín. Tanto Ingjun como Marín son aceptadas como contadoras. Sonkran hizo conexiones entre Saen e Ingjun y se le ocurrió un plan sobre cómo poner sus manos en ese pedazo de tierra. Sonkran comienza a cortejar a Ingjun y ella se enamora de él con fuerza y rapidez. Su familia está incluso en el plan, actuando con amor cuando ella visita su casa. Pronto, ella voluntariamente firma los derechos sobre ese terreno que su padre le había dado. Ella pudo tomar una decisión debido a sus difíciles relaciones con su propio padre. Después de que Sonkran obtiene los documentos adecuados, la deja. Ingjun estaba devastada. Furiosa, Ingdao quiere vengarse de su hermana menor que intentó suicidarse además de recuperar su tierra. Pero sabiendo que Sonkran nunca se enamorará de ella en su estado actual, su mejor amiga Moda en la ayuda y la transforma en una hermosa mujer llamada Daokradu. Dos maetrua con Mai Lormdau y Paran se ven obligados a casarse por sus mayores, pero como nunca se han visto antes, Lormdau se niega a casarse con él. Después de escuchar rumores de que Paran estaba arruinado y necesitaba una mujer para casarse para mejorar su estatus, Lormdau se disfraza de la nueva cocinera de Paran para investigar más de cerca a su familia y ver si realmente busca dinero o no. Un sapaitko Rauich contrató a Rakhzá para convertirse en su esposa para evitar que su madre arregle un matrimonio con Pindewan. Rauich no sabía que su madre no iba a dejar de interferir en su vida amorosa. Cuando Rakhzá se muda a la casa de Rauich, comienza la guerra entre suegra y nuera.